Aunque hay confianza en las autoridades electorales, el equipo de abogados del candidato a diputado por el Distrito 9 del Partido Encuentro Social, Luis Roldán, ya se encuentran analizando qué medidas tomarán, pues las irregularidades que se dieron desde la mañana, como el ausentismo de los funcionarios de casilla y la apertura con retraso de hasta más de dos horas en algunas secciones, muestran la incapacidad de las autoridades electorales. Así lo manifestó el candidato en entrevista previa a ir a emitir su voto en la sección 871 en la colonia El Petén, quien indicó que habrá respeto a los resultados que den a conocer las autoridades competentes, siempre y cuando se haga todo en apego a la ley. Acudiendo como ciudadano a cumplir con mi voto, pero también quiero exhortar e invitar a todos los ciudadanos que puedan participar en esta contienda electoral, en esta elección, que vemos con mucho desagrado que ha habido muy poca participación, la falta de apertura de casillas en hora establecida. Esperemos que en el transcurso del día pueda esto restablecerse, pueda todo normalizarse, pero sobre todo que tenemos hasta las seis de la tarde para participar. Yo invito a todos los ciudadanos para que puedan ejercer y emitir su voto antes de las seis de la tarde. ¿Hay confianza en las autoridades electorales? Hay confianza, pero desgraciadamente estas primeras horas que han pasado, pues nos han permitido ver que hay una incapacidad todavía de parte de la autoridad electoral para poder abrir las demás casillas. Sabemos que mucha gente no se presentó, pero esperemos que en el transcurso del día puedan presentarse los funcionarios de casillas, pero además tener hasta las seis de la tarde para votar. Desde Playa del Carmen, Jornada Electoral 2019, Edgar Olivares.